Todo el momento preciso para presentarles las encuestas de la empresa tal cual comunicación estratégica para obtener datos sobre la intención de voto de los electores rumbo a las elecciones presidenciales del año 2019. El trabajo de campo se ha realizado entre el 12 y el 19 de octubre. La encuesta se desarrolló en nueve capitales de departamento, 18 ciudades intermedias y 30 localidades pequeñas. El margen de error es del más menos 2,8%. Vamos a ver los resultados. Intención de voto, departamento de Chuquisaca, Evo Morales, 31%, Carlos Mesa, 34%, No Sabe, No Responde, 24%, Samuel Doria Medina, 8%, otros 3%. Intención de voto, La Paz, Evo Morales, 38%, Carlos Mesa, 38%, No Sabe, No Responde, 7%, Samuel Doria Medina, 14%, otros 3%, Fuente, tal cual. Vamos a ver los resultados. Vamos a otro departamento, intención de voto, en Cochabamba. Evo Morales, 41%, Carlos Mesa, 34%, No Sabe, No Responde, 11%, Samuel Doria Medina, 11%, otros 3%. Seguimos revisando más datos, intención de voto, en el departamento de Potosí. Evo Morales tiene un 26%, Carlos Mesa, 36%, No Sabe, No Responde, 24%, Samuel Doria Medina, 9%, otros 5%. Y nos vamos hacia el departamento de Tarijas, la intención de voto, Evo Morales, 23%, Carlos Mesa, 29%, No Sabe, No Responde, 27%, Samuel Doria Medina, 14%, otros 7%, Fuente, tal cual. Intención de voto, Evo Morales, 34%, Carlos Mesa, 34%, Carlos Mesa, 21%, No Sabe, No Responde, 17%, Samuel Doria Medina, 9%, otros 19%. La intención de voto, Evo Morales, 32%, Carlos Mesa, 32%, Carlos Mesa, 28%, No Sabe, No Responde, 27%, Samuel Doria Medina, 9%, otros 4%. Tenemos más datos, intención de voto, Evo Morales, 37%, Evo Morales, 37%, Carlos Mesa, 29%, No Sabe, No Responde, 16%, Samuel Doria Medina, 12%, otros 6%. Y revisamos la encuesta de intención de voto, Evo Morales, 35%, Evo Morales, 35%, Carlos Mesa, 31%, No Sabe, No Responde, 16%, Samuel Doria Medina, 11%, otros 7%, Fuente, tal cual. Le recordamos que estos son los resultados de intención de voto de las encuestas realizadas por la empresa, tal cual, Comunicación Estratégica, entre el 12 al 19 de octubre. En nueve capitales del departamento, 18 ciudades intermedias, 30 localidades pequeñas. El margen de error es del más menos 2,8%. Nos vamos a una pausa, enseguida retornamos con más.